el desarrollo tecnológico, sino que hoy por hoy Daisy viene mostrando al mundo en los últimos tiempos mostrando algo muy importante que es la seguridad, la transparencia y por sobre todo la oportunidad que nos da en un mundo tan globalizado, en un mundo que hablamos muchísimo de crisis financiera y eso creo que nos permite a nosotros conocer nuevos vehículos financieros en los cuales nosotros podemos participar aquí no existe ninguna condición chicos, no hay ninguna condición simplemente necesitamos la participación de las personas en un modelo de negocio de crowdfunding el modelo de negocio de crowdfunding consiste en poder participar desde una pequeña contribución Hace un par de días todas las regulaciones a nivel internacional están hablando muchísimo sobre el lavado de dinero dentro del mercado cripto hay otro tipo de proyectos tecnológicos basados en blockchain nace en Estados Unidos una nueva red de comercio que se llama Listing que eso va a permitir a todo el mundo poder hacer transacciones y convertir el Bitcoin en moneda fiat ya se ha aprobado en Estados Unidos en el Congreso creo que eso va a ayudar muchísimo dentro de los procesos de esta nueva tecnología descentralizada no creo que eso está haciendo énfasis en todo el mundo les decía que les decía que acaba de salir esa noticia donde todas las regulaciones todos incluso parte de los gobiernos están congelando las cuentas dentro de las operaciones del trading no hablando no hablando de Endotec están congelando cuentas que son gestionadas ya por algunos brokers que no cumplen con el tema de las regulaciones estamos hablando de las plataformas entonces hay muchas plataformas ahora que lamentablemente no van a poder hacer ninguna operación no van a ser porque están siendo congelados el tema de la de los sistemas regulatorios para el lavado de dinero no me recuerdo si es la Finsec o la FinTrack me recuerdo pero están tomando acciones dentro de las plataformas ¿no? entonces ya sabemos que hay muchas personas o muchas muchas estafas dentro de la parte criptográfica entonces que es de preocupación no solamente para las personas sino para para el mismo gobierno entonces creo que eso eh ustedes deberían saberlo también entonces que están congelando las cuentas están cerrando cuentas incluso cuentas gestionadas ¿no? entonces eh lo están haciendo desde el MetaTrader 4 MetaTrader 5 y las personas que estén haciendo eh o gestionando cuentas eh van a ser bloqueadas entonces creo que algunos me preguntaron ¿y para Endotec va a ser bloqueado? no Endotec tiene otro modelo de negocio Endotec cumple con el sistema regulatorio trabaja con en línea con eh agencias de corretaje como Gain Capital trabaja con broker regulados y certificados también a nivel mundial y por sobre todo la parte de estructura legal eh yo más adelante voy a hablar sobre eh en qué consisten los contratos inteligentes estoy haciendo una lámina también para que ustedes también entiendan qué son los contratos inteligentes cuáles son esos contratos inteligentes al cual nosotros debemos participar o el cual nosotros debemos evitar también ¿listo? entonces chicos eh vamos a entrar un poquito a al tema de Daisy ya sabemos que Daisy es el crowdfunding eh de equidad es un fondo eh de financiamiento colectivo es un fondo de capital social acá hay algo muy importante de eso de la parte social Endotec tiene eh eh lanzado el crowdfunding y si ustedes se fijan eh desde desde la desde la creación de Endotec la doctora Ana Baker siempre dijo nosotros hacemos rico a los bancos hacemos rico a las instituciones financieras a los fondos de inversiones hacemos rico a familias office donde hacen proyectos filantrópicos porque nosotros no podemos dar la oportunidad a las a las personas si ya el mundo ha cambiado y hay nuevas generaciones hay nuevas generaciones hay nuevas generaciones ya de inversionistas minoristas creo que ahí va el enfoque no solamente con Endotec sino con otro tipo de instituciones que brindan servicios de cripto activos en línea entonces esta parte social que tiene Endotec eh se convierte y cambia la teoría del juego con relación por ejemplo a un nuevo sistema de economía colaborativa eso es lo que hace Endotec con el crowdfunding el crowdfunding tiene una particularidad chico me quedo aquí un poquitito para que ustedes estén entendiendo ya que cuando hay proyectos o megaproyectos que nosotros vemos que aparecen cada día son proyectos grandes donde nosotros nos podemos participar ¿verdad? entonces vemos que en algunos proyectos por ejemplo en mi en mi país hay proyectos que solamente tienen inversiones extranjeras y muy poco la inversión nacional los accionistas que son nacionales normalmente son extranjeros entonces hay un ejemplo acá de la nueva Santa Cruz es un proyecto grandísimo es una ciudad basada por ejemplo en una metrópoli que viene ya enfocada casi desde desde Hong Kong todas esas ciudades grandísimas entonces hoy por hoy lo están haciendo acá en Santa Cruz ya hay un avance muy importante ahí quiero llegar que normalmente digo normalmente porque no es no es común que las personas puedan ser socios o tengan alguna coparticipación accionaria dentro de esos proyectos estamos hablando de megaproyectos ¿no? entonces nosotros no podemos no podemos entrar en ese tipo de modelo de negocio porque es demasiado grande aparte hay que tener muchísimo dinero ¿no? para entrar a esas corporaciones con una amplitud financiera muy grande entonces para nosotros es una gran oportunidad que Endotec nos pueda abrir la puerta ya imagínense Endotec es una empresa muy grande con una trayectoria increíble hoy por hoy se convierte en una de las empresas más sólida ya que no solamente lo dice Enrique lo dicen ustedes sino que como Binance hace les digo hace un par de semanas atrás un par de días atrás nuevamente reafirma a Endotec como como partner premier imagínense partner premier quiere decir el único el primero el top dentro del servicio que presta para para Binance ¿no? también he tocado ahí el tema de FTX es un es un es un es un es un y muy importante puede decir está dentro de los 10 mejores más importantes del mundo entonces imagínense que Endotec nos da la puerta abierta para poder participar en ese modelo de negocio de crowdfunding ¿verdad? con tan solo pequeño esa es la característica que tiene el crowdfunding de que tú puedas participar de un megaproyecto yo estoy hablando del megaproyecto que está siendo desarrollada y desarrollada por Endotec y financiada por una comunidad imagínense nosotros entramos a una compañía que mueve más de mil millones de dólares en gestión para para el para la gestión de carteras en el mercado financiero como en el forex como en el gomodi en el mercado de criptomonedas Endotec gestiona más de 200 billones de dólares imagínense entonces estamos hablando de una corporación muy grande y el cual tú vas a participar vamos a financiar a esta compañía entonces la característica del crowdfunding o del fondo colectivo de capital social nos permite con tan solo una pequeña contribución entonces cuando pudiéramos entrar nosotros a ser parte de Endotec nunca así de simple nunca podríamos entrar por esa puerta de Endotec sino que Endotec saca una unidad de negocio que se llama Deisi y el cual esa es la puerta la puerta más grande que puede existir donde todos podemos participar y podernos ganar esos beneficios entonces este proyecto está desarrollado en un contrato inteligente totalmente descentralizado y Deisi no es una empresa Deisi es es un contrato inteligente que está que está desarrollado en la cadena de bloque que tiene la finalidad de algo muy importante de mostrarnos esa transparencia ¿verdad? entonces Deisi nos permite a nosotros poder ingresar y poder participar tener esos beneficios muy importante y el cual nosotros vamos a hacer un fondo colectivo para cumplir dos metas que ahorita vamos a hablar muy importante entonces Endotec al ser esa puerta abierta al ser ese brazo comercial de Endotec nosotros como comunidad de Eisi hoy nos convertimos en una comunidad empresarial que nos permite tener un futuro ilimitado y no solamente eso sino pertenecer o formar parte del futuro de Endotec por primera vez en la historia eh eh queridos amigos nosotros vamos a poder vamos a poder decir yo he financiado a una de las compañías más grandes del mundo con una pequeña contribución y esa pequeña contribución me permite ser socio y en el futuro recibir los dividendos no solamente eso que esta compañía al yo participar y financiar me permite generar ingresos pasivos y proyectar proyectarnos con eh nosotros le decimos la proyección futura con el tema por ejemplo de que tú puedas tener una renta vitalicia creo yo desde el punto de vista financiero no solamente pensemos en tener un ingreso pasivo sino que ese ingreso pasivo te puedan generar con el tiempo una estabilidad económica ¿verdad? y eso es lo que todos buscamos ahora eh el sistema que tiene Deisy es un sistema totalmente descentralizado ¿ya? y que nos da la posibilidad de que nosotros podamos tener ese fin de ese desarrollo que va a ser cuatro veces más de lo que hoy por hoy nosotros tenemos entonces Deisy al ser esa unidad de negocio al ser la comunidad va a ser algo muy importante más que eh como te digo más que ese desarrollo tecnológico sino que va a ser algo que va a cambiar al mundo mediante eh esta nueva tecnología que es la próxima generación del comercio de inteligencia artificial que se aplica al mercado financiero o sea esta tecnología nunca iba a ser eh nunca iba a ser para las masas sino que iba a ser solamente exclusivo de instituciones de fondos de inversiones de fondos de capitales muy grandes que ellos tienen la posibilidad de poder comprarlo ¿qué dice Benjamin Franklin? ¿por qué los ricos se hacen ricos? porque ellos tienen acceso a tecnologías avanzadas entonces Deisy es esa tecnología que hoy por hoy nosotros podemos participar esa tecnología que era exclusiva antes para la para la elite hoy por hoy está siendo está siendo perdón accesible para cualquier persona en el mundo entonces imagínense que Deisy es el primer proyecto de capital el primer proyecto capitalizado por Deisy o sea por este fondo de financiamiento el fondo de financiamiento que nos permite tener un montón de beneficios de verdad los beneficios que se tienen no solamente es el tema de la equidad en acciones o ser tener la coparticipación de las acciones sino que el beneficio de los ingresos pasivos sino que también hay un ingreso recurrente gracias a un plan de marketing referencial ese plan de marketing referencial es lo que nos va a hacer cumplir una meta muy importante que es llegar a los 10 millones de dólares hay una meta claro que sí ¿cuánto vamos? vamos por un casi con un 40 40% y ese 40% que vamos va haciendo ¿cómo les puedo decir? juntando ese dinero mediante el plan de referencia eso es lo que se busca entonces mientras más personas puedan participar nosotros vamos a llegar a la meta lo más pronto posible ¿verdad? entonces necesitamos llegar a esos 10 millones de dólares para sacar a Deisy al mundo entonces no es por gusto que saca Endotec que nosotros financiemos sino que también ese financiamiento nos va a permitir poder tener increíbles resultados gracias a la aplicación de esta nueva tecnología que lo van a utilizar muchas instituciones en el año 2018 Gemini's hace un acuerdo el 2017 hace un acuerdo con Endotec para darles para prestar el servicio y ya ya se venía Endotec venía mostrando un nuevo proyecto que se llamaba Deisy era un sistema de inteligencia artificial descentralizado y el cual nosotros ni siquiera estábamos en la mente de Endotec ¿no? ahí Gemini's abre la puerta pone en la mesa es decir el momento que se termine el proyecto de Deisy como una nueva tecnología de alto rendimiento también nosotros queremos tenerlo chicos estas instituciones están esperando con los brazos abiertos que salga esta nueva tecnología porque las tecnologías tienen una característica de mejorar resultados de mejorar rendimiento imagínense tener un rendimiento por un factor por cuatro es un sistema de aproximación por un factor por cuatro ya que viene siendo impulsado por la por la inteligencia artificial entonces tal vez alguien no sabe de inteligencia artificial pero es es una nueva tecnología que hoy por hoy todo se hace de forma automática entonces imagínense automatizar las operaciones en el mercado financiero que lo hacen hace cien años los fondos de coberturas y hace cien años todo lo que es las instituciones financieras y los y los fondos de inversiones hoy por hoy esa nueva tecnología que va a ser un factor por cuatro nos va a permitir con el tiempo que los derechos accionarios sean mucho más grandes y aquí viene el otro objetivo verdad es que nosotros tenemos que tener en la cuenta del trading en vivo por quinientos por quinientos millones de dólares en el fondo de ¿cuánto vamos? por encima de los doscientos millones de dólares por encima de los doscientos millones de dólares y ya estamos enlistados en en el mercado de valores en australia entonces esos dos objetivos son importantes sabemos que que endotec es una corporación ya que viene con una amplia trayectoria en el campo de las del desarrollo de inteligencia artificial diez años y por sobre todo también más de diez años en el campo de las finanzas ¿qué quiere decir esto chicos? que esto no es invento de endotec endotec tiene resultados totalmente comprobados auditados y históricamente documentados ¿verdad? mañana mañana vamos a hablar de la parte de la parte legal hoy vamos a hablar de todo lo que es el proyecto de Daisy quién está detrás quién es endotec y todo eso entonces endotec es una compañía sabemos global con sede en Israel que tiene un laboratorio tecnológico donde hay más de sesenta no ingenieros hay más de sesenta científicos recuerden que endotec hace ciencia y tecnología y ese desarrollo de ciencia y tecnología son comprobables ¿qué quiere decir eso que son comprobables? ellos trabajan con códigos probabilísticos ¿verdad? para poder operar en el mercado financiero ya sea en análisis fundamentales pero ellos toman mucho mucho el tema de la macro y la microeconomía de eso se trata todo es economía todo absolutamente todo el sistema financiero que mueve más de treinta y siete trillones de dólares al día es un sistema de economía que todos los países en el mundo hablando de las transacciones hablando de los intercambios hablando del sistema de materia prima el mercado de materia prima el mercado de divisas el mercado de acciones todo es economía ¿verdad? la economía es la madre de la ciencia dentro de un sistema financiero ¿verdad? la economía es el centro fundamental para el mundo ahí nace la macro y la microeconomía todo está en función a una economía entonces un país vive de un sistema económico entonces estamos hablando que Endotec tiene una infraestructura desarrollada por científicos a la cabeza de la doctora Naveker y ese y ese y ese ese laboratorio que lo presentaron que mostraron rendimientos de donde sale también lo voy a presentar mañana se lo voy a mostrar una lámina pero hoy quiero hablar netamente de Endotec mañana vamos a hablar de la parte legal y también vamos a hablar de dónde salen esos rendimientos ¿listo? entonces Endotec cumple con Deisy una hoja de ruta hay una hoja de ruta hay un camino ¿verdad? y cuál es el camino que este este fondo de financiamiento pueda lograr esos dos objetivos primero ya sabemos que gracias al plan de marketing a las personas que vayan que vayan participando en Deisy ya nos permitan llegar a los 10 millones de dólares que ya estamos ya estamos a punto de hacerlo y hay hay ahora más de 160 mil socios a nivel mundial son personas son inversionistas ya que hoy por hoy estamos financiando y la verdad llegar a la meta de los 10 millones de dólares creo que va a ser muy importante para que Deisy tenga ese fin ese fin de salir al mundo y que los rendimientos sean cuatro veces más de lo que hoy por hoy nosotros tenemos esa hoja de ruta también indica que nosotros tenemos que cotizar en bolsa ¿dónde vamos a cotizar en bolsa? en Australia algunos me preguntaron Enrique ¿por qué no en Nasdaq? porque en Australia ¿quién quiere tener sus acciones de Endotec y el día que ustedes se muera mueran con ustedes las acciones? nada nadie quiere eso y Endotec siempre va a velar va a velar por una comunidad porque tiene esa parte social ¿verdad? y esa parte social ¿cuál es? que te dice Endotec si tú estás financiando a esta compañía pues yo no quiero que tus acciones mueran contigo sino que esas acciones puedas dejar un legado a tu familia hoy por hoy si tú compras derechos accionarios en bolsa en bolsa de valores en Nasdaq o en cualquier bolsa el día que te mueras te muere contigo no puedes dejar un legado entonces por eso es que llegar a los 500 millones de dólares en Australia ¿para qué? con el fin de que tus acciones no mueran contigo sino que puedas dejar ese legado a tu familia ¿no les parece increíble? es muy importante esa parte social también que Endotec piensa en su inversionista piensa en su socio que ha invertido para que DICE pueda salir al mundo entonces en Nasdaq se puede cotizar con 50 millones de dólares ¿verdad? y hay una cosa muy importante también que hace años Nasdaq el presidente de Nasdaq no me recuerdo el nombre ha hecho la estafa más grande del mundo entonces tiene como que por ahí algo que no es tan confiable no quiere decir que las bolsas de valores sean algo importante hoy por hoy en día no son importantes la verdad se los digo hay muchas compañías a nivel mundial que no cotizan en bolsa pero que su participación accionaria se lo dan con dividendos y muy buenos y no es que necesitas cotizar en 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 Nasdaq pero que se necesita se necesita que cuando tú compres una acciones haya por detrás una estructura legal haya una regulación haya algo muy importante que se llama la información de datos del cual tú vas a ser ese accionista también hay parte legal en esa parte que mañana también lo vamos a hacer ¿verdad? entonces ¿por qué cotizar en Nasdaq justamente por eso? porque Endotec no quiere que sus accionistas tengan sus derechos accionarios y mueran con ellos el momento que nosotros podamos partir ¿no? entonces si ustedes se dan cuenta es súper súper inteligente lo que ha hecho el corporativo de Endotec entonces chicos por eso es que yo estoy muy feliz todos estamos muy felices más allá de los rendimientos que tengamos que nosotros estamos en una verdadera compañía no plataforma compañía las otras no son compañía son plataformas le dicen compañía porque sacan un registro mercantil y ya son compañía Pepito puede sacar Pepito puede sacar un registro mercantil en cualquier parte del mundo y eso es muy sencillo las plataformas que ya se fueron todos tenían un registro mercantil hasta se inventaba regulaciones y certificaciones a nivel mundial y ya sabemos cómo termina entonces nosotros estamos en una compañía y en esa compañía ya hay resultados muy 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 importantes que son resultados que están siendo históricamente comprobados lo podemos ver si ustedes quieren la página de dotec.io ustedes pueden entrar y pueden verificar los rendimientos que tienen todo esto chicos tiene que haber una persona una persona que desarrolle que diseñe que hubiese perdón diseñado una compañía a prueba de balas a prueba de fraude la doctora Ana Becker es muy conocida a nivel mundial y ella es la la directora ejecutiva de endotec ella es la CEO o la CEO como todos decimos y que para que ella pueda pueda ser esa directora la que dirige la compañía también tiene un equipo de científicos los mejores científicos a nivel mundial dentro del desarrollo tecnológico no solamente de la parte financiera de la parte de la economía de la parte operativa todo viene siendo operado por los mejores profesionales a nivel mundial esta es la doctora Ana Becker aquí vamos a leer para que ustedes vean quién es esa persona que es muy importante saber qué hora son ahorita a 30 minutos perfecto la doctora Ana Becker ha descifrado a su corta edad un algoritmo matemático ¿verdad? ha descifrado ella ha encontrado un código matemático que hace más de 30 años nadie lo podía descifrar a sus 19 años entonces a los 20 años a los 20 años ella encuentra ese algoritmo de es un algoritmo de aproximación por un factor por dos ya que hoy por hoy este sistema es la base es la base y es la columna vertebral del desarrollo que está siendo desarrollado por el equipo de endotec entonces todo esto lo que ha hecho la doctora Ana Becker ha sido algo muy importante donde todo el conocimiento hoy por hoy lo traduce en libros hay libros como las redes bellecianas que ha escrito la doctora Ana Becker y ha sido también coautora de varios libros de inteligencia artificial que muchos desarrollaron desarrolladores lo utilizan lo pueden encontrar si ustedes quieren en Amazon entonces estos algoritmos de aprendizaje profundos que están gestionando más de mil millones de dólares de inversión y se han implementado en la gestión de fondos institucionales por más de una década hasta el día de hoy entonces el equipo científico de inteligencia artificial tiene más de 20 sistemas de inteligencia artificial patentado no solamente eso sino que hoy por hoy hay más de 60 algoritmos también que es que vienen a formar parte de esa columna vertebral ya del comercio financiero y esto se está dando a más de ciento a más de 150 mil socios inversionistas en diferentes continentes del mundo entonces acá a los 20 años la doctora Naveque encontró un algoritmo de aproximación por un factor por dos que ahora tiene amplias aplicaciones en el sistema operativo sistema de bases de datos y diseño de chip BLSL entonces todos estos sistemas no quiero hablar técnicamente pero estos sistemas están siendo aplicados al mercado financiero más de 160 mil instituciones ustedes pueden ver que están conectados con la tecnología de endotec entonces lo que lo que ha hecho la doctora Naveque de haber trabajado con más de 300 brokers a nivel mundial y también ha trabajado con con instituciones reguladoras como la la FSA en Gran Bretaña ya y también otros otras instituciones reguladoras en 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 el Reino Unido entonces no solamente de esos chicos sino que la doctora Naveque ha sido invitada a ser parte de una de las instituciones más más cómo le puedo decir más importantes dentro del sistema de regulación financiera por ejemplo que se llama la la comisión técnica de disputa o sea la comisión financiera que hoy por hoy trabaja en mi país que siempre lo digo con la ASFI que la ASFI es el ente regulador de las instituciones financieras o sea de la banca entonces la doctora Naveque con toda la experiencia que tiene ha sido invitada por la comisión financiera ya y ha aportado muchísimo conocimiento dentro de la seguridad ¿verdad? entonces y esa 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 experiencia no solamente lo traduce dentro del desarrollo algorítmico para el trading automatizado del comercio minorista institucional sino que algo muy importante el sistema regulatorio como la NFS la NFA y la CFTC que son reguladores muy grandes que trabaja por ejemplo la comisión financiera ¿no? la NFA está en Estados Unidos y desde ahí tiene conexiones por diferentes partes del mundo para el tema de la certificación y la regulación la doctora Naveque ha sido oficial de cumplimiento ha sido oficial de cumplimiento donde ha desvelado todas las plataformas scan que hoy por hoy se pasean por Latinoamérica entonces la doctora Naveque le ha puesto las banderas rojas desde ese momento cuando Endotec ya venía en crecimiento dice la doctora Naveque a partir de hoy voy a crear una compañía a prueba de fraude por eso es que la doctora Naveque es conocida a nivel mundial en la parte de regulaciones en la parte de certificaciones imagínense si ella ha sido parte de la comisión financiera de disputa en Gran Bretaña y la verdad la amplia experiencia que tiene la doctora Naveque es muy importante y ella también ha aportado muchísimo conocimiento a la comisión financiera imagínense esta comisión financiera trabaja en todos los países del mundo en todos los países del mundo con sistemas regulaciones entonces tenemos una persona que el cual nosotros debemos confiar no es un robot no es una actriz no es solamente una imagen es una persona que cada mes cada mes participa dentro de las llamadas globales para mostrar las actualizaciones para mostrar los rendimientos y ustedes las pueden ver entonces cuando la vamos a poder visualizar a la doctora Naveque cuando vayamos a Dubai ya hay un evento en Dubai para todo el líder para todo el sistema de liderazgo que pertenezcan a Deisy no necesitas calificar solamente necesitas comprar una entrada de Deisy y ya con eso perdón perdón chicos con eso ustedes pueden irse ya a Dubai yo si voy a ir estamos formando un equipo para poder ir a Dubai y conocerla a la doctora Naveque y recuerden recuerden que la doctora Naveque está haciendo una academia una academia informativa de todo lo que es la tecnología ya se ha hecho dos eventos en Dubai ya y han ido han sido capacitados los que lo que lograron hacer han sido capacitados durante tres días y la verdad fue increíble la experiencia que tuvieron los que han participado entonces nosotros también queremos salir y aprender muchas cosas de la doctora Naveque y todo el corporativo es más ahí también participan y son invitados por ejemplo como representantes de los consorcios de abogados que también estuvieron este año dando las charlas sobre la parte legal de lo que hoy por hoy Endotec tiene entonces imagínense hacen invitación de la parte legal ya con gente muy experimentada es un consorcio de abogados más conocido en el mundo y otros también están siendo invitados dentro de los advisors de los proyectos del ecosistema que ha creado Endotec están los representantes por ejemplo de Ublif que son los que han desarrollado un sistema DeFi ya otro también están siendo invitados que son advisors también del proyecto de Liquid y hay un montón de cosas chicos que ustedes van a aprender ahí van a salir máster de esas capacitaciones en Dubái entonces en Dubái no es que sea para ir a pasear no es una academia es una forma de que tú vas a aprender del modelo de negocio que tiene Endotec de lo que viene desarrollando Endotec en el futuro y de lo que viene y del ecosistema que hasta el día de hoy ha realizado mucha gente no sabe del mundo pero lo que están desarrollando es increíble hay resultados comprobados chicos comprobados por ejemplo las estrategias que tiene Endotec para que ustedes sepan la puerta grande es Daisy para nosotros la puerta grande es Daisy para nosotros si tú quieres participar en Endotec como institución necesitas primero tener 125 mil dólares para poder tener los rendimientos que te dan Endotec con todas sus estrategias por ejemplo aquí vemos un rendimiento de una institución ya que ha que ha hecho un capital mínimo chicos mínimos de un millón de dólares estos resultados si ustedes ven acá en tres años en tres años tienen dos mil doscientos treinta y nueve por ciento en tres años y cada año sacó ochocientos catorce por ciento si ustedes calculan dos mil doscientos treinta y nueve por ciento en tres años sáquenle el interés compuesto a los un millón estamos hablando de casi por encima de los veintitrés millones de dólares en tan solo tres años nosotros no pagamos licencia nosotros no pagamos membresía y ahora ustedes se dan cuenta que daisy es para nosotros esa puerta ¿verdad? entendamos desde un punto de vista desde la inversión entonces si ustedes ven a daisy esa oportunidad para poder entrar al mundo tecnológico creo que daisy creo que daisy es verdaderamente una maravilla y una oportunidad de que nosotros sin tener esos ciento veinticinco mil dólares podamos participar con cien dólares imagínense con tan solo cien dólares ahí por ejemplo estos son resultados documentados en periodos muy cortos ya teniendo también por encima de los cientos noventa y siete por ciento son documentados hay una hoja de ruta hay una hoja de ruta muy importante chicos muy muy importante que en el año dos mil doce se registra endoteca el ministerio de justicia de israel le otorga no solamente teniendo un registro mercantil yo les he pasado para que ustedes puedan entrar también perdón yo les he pasado a ustedes para que ustedes puedan ingresar a los registros del ministerio de justicia y vean que ahí está registrado qué es lo que le otorga el ministerio de justicia a endotec una certificación como empresa fintech y eso es y al darle y otorgarle el ministerio de justicia este registro endotec migra a los estados unidos que se hace en estados unidos endotec se hace miembro de la nfa hoy por hoy endotec es miembro de la nfa y por eso le otorga y se hace socio institucional con el primer banco digital que se llama Gemini Gemini es una compañía fiduciaria banco digital que cumple con un sistema regulatorio por ejemplo con brinda servicio perdón cumple con el servicio de seguridad cibernética y Gemini preste ese servicio a instituciones bancarias para la seguridad cibernética a este tipo de instituciones sino que también perdón chicos perdón que recién estoy sanando de esta enfermedad que tengo entonces imagínense que también Gemini cumple con reservas de capital con reservas de capital y eso y esas reservas de capital viene siendo regulada o viene siendo certificada por el departamento de finanza del estado de Nueva York y la ley bancaria entonces imagínense el 2012 migra de Endotec a Estados Unidos a ser miembro de la NFA porque quiere empezar desde Estados Unidos porque ustedes saben desde Estados Unidos para el mundo lo primero que 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 denotamos nosotros las todas las regulaciones en el mundo tienen conexiones con Estados Unidos ¿verdad? no no todos pueden entrar en Estados Unidos a brindar ese servicio por eso es que ahí entra también Binance que Binance también es servicio de criptoactivo solamente para los norteamericanos entonces imagínense la única puerta también para Endotec y salir al mundo es ir a Estados Unidos y ahí es se hace miembro de la NFA porque la doctora Ana Baker ha trabajado con la NFA yo les muestro atrás en la lámina si ustedes se dan cuenta vamos a ver acá un poquito acá fíjense y esto es de la comisión técnica si ustedes se fijan acá dice está en inglés NFA ANC FTC la doctora Ana Baker ha trabajado en la NFA por eso es que la conocen por la amplia trayectoria y yo no estoy hablando cosas que no son pueden ir pueden ir ustedes a la comisión técnica de disputa yo se los paso el enlace ustedes van a ver que la doctora Ana Baker se queda como una persona que ha tenido un aporte muy importante en la comisión técnica financiera acá está dice ha trabajado con entes reguladores como la NFA como la NFA y la CFTC ¿verdad? entonces la doctora Ana Baker va a Estados Unidos y se hace miembro de la NFA por haber también aportado en el año 2017 se desarrollan y se implementan las operaciones de criptomonedas de inteligencia artificial al nuevo mercado al nuevo mercado financiero de los criptoactivos y ahí empieza toda una revolución tecnológica en temas de seguridad cibernética también que da Endotec entonces el 2000 denme un segundito acá no veo muy bien en el 2018 se inician la parte comercial de operaciones en la parte de criptomonedas y ahí es donde hace alianzas no solamente con Gemini sino que hace alianzas con Binance con Binance con Kraken con FTX con Interactive Broker con Bitfine con BixMex con todas las instituciones que dan servicios criptoactivos en línea y hoy por hoy es son los socios institucionales entonces en el año 2021 el financiamiento colectivo nace para Daisy cuando ahí es donde nosotros participamos Daisy fue lanzado en enero en enero del 2021 y la verdad chicos hemos batido todos los récords del mundo la fase ahí empieza la fase de desarrollo desde ahí porque está siendo financiada por una comunidad entonces los 500 millones de dólares que están entrando a Daisy dentro de la hoja ruta es para poder cotizar en bolsa en Australia ya sabemos que en el año 2020 antes del año 2021 Endotec tiene una valoración por más de mil de 100 millones de dólares en el año 2020 noviembre de 2020 perdón chicos Endotec está evaluada por más de 100 millones de dólares quiero ver qué hora son ahorita listo que ya terminamos entonces en el 2020 Endotec es evaluada en más de 200 100 millones de dólares en diciembre del 2021 una lanza Daisy al mundo en el año 2022 se tiene previsto terminar y completar la fase de desarrollo pero ya sabemos por todo lo que ha pasado la parte la economía a nivel mundial los desplomes del sistema financiero se ha alargado un poco más la hoja de ruta pero eso no quiere decir que los contratos dentro de la dentro de la blockchain no se cumplan si se cumplen en el tema de la forma de pagos transaccionales de forma automática entonces hoy por hoy hoy por hoy en este año 2022 se han añadido operaciones de inteligencia artificial en el forex y hemos llegado al millón al millón de dólares dentro de la operación ustedes vayan a ver vayan a ver ahí dentro de la de la back office nosotros hemos sobrepasado los mil los el millón a a los casi 240 millones de dólares para poder cotizar en Australia en temas operativos hemos llegado ya a la primer meta que es los 100 millones de dólares para los fondos de operaciones entonces 2023 los del 2023 tenemos para añadir nuevos fondos de Deysi en las operaciones del mercado de commodity y el mercado de acciones se tenía previsto en julio del 2000 de este año entrar en el mercado de commodity pero como hay un sistema regulado hay un sistema auditado también estamos en ese proceso chicos recompensas sabemos cuáles son las recompensas que mañana vamos a hablar también del plan de marketing referencial y aquí voy a terminar con esto con el contrato inteligente hay mucha gente que no sabe perdón cómo está distribuido el contrato inteligente tiene unas cláusulas donde nos indica cómo se distribuyen nuestros fondos al momento de participar utilizamos la cadena de bloque de Tron utilizamos la billetera de Tron y Deysi viene a ser el contrato inteligente donde está distribuido nuestro dinero algunos me preguntaron Enrique cuál es ya termino con esto cuál es cuál es el balance de Deysi es cero y dónde está está en Binance normalmente la doctora Ana Becker también muestra los balances de Binance que los fondos de Deysi no tiene absolutamente nada y es cero cero porque vemos que acá está distribuido el 50 y el 70 por ciento se va al trading en vivo que lo gestiona en DotTech el 40 y el otro 50 por ciento y 30 por ciento se van para el fondo de Deysi hasta un 46 por ciento se destinan a un plan de marketing referencial qué quiero decir con estos chicos que le da primero preferencia a una comunidad a un plan de marketing referencial porque ese plan de marketing referencial va a hacer que nosotros lleguemos al objetivo de los 10 millones de dólares ¿por qué? porque nosotros somos los que vamos a contribuir entonces si ustedes se fijan acá que el plan de marketing referencial está hecho a prueba de balas a prueba de balas chicos entonces ese plan de marketing referencial y todo el proyecto de Deysi es sólido y sostenible en el tiempo entonces las recompensas también de ganancias hasta ahí hasta un 46% entonces ahí está distribuido qué pasa cuando ya Endotec en las 48 horas cuando el momento de participar en el financiamiento Endotec en 48 horas chicos en 48 horas tenemos las operaciones después de las 48 horas las operaciones se hacen una semana en el mercado del Forex que son operativos y en el mercado de cripto son todos los días en el mercado de cripto tú puedes sacar el momento que tú quieras los rendimientos de interés simple de interés cuando tú quieras en el mercado de Forex hay un periodo de operación de una semana pasa la semana y está disponible para cualquier persona de ese 100% de operación el 70% es tuyo el 70% es tuyo el 15% se va para pago de tasas y operaciones y el otro 15% vuelve para la comunidad ¿qué quiere decir con esto? y ya terminé quiere decir que Endotec con Daisy primero da preferencia a la comunidad primero la comunidad segundo la comunidad tercero la cuarta la comunidad es por eso que yo les digo que Daisy no viene a quedarse por un par de meses un par de años nosotros no venimos a quedar y lo digo enfáticamente de por vida porque es un proyecto que tiene un respaldo tiene una trayectoria tiene una solidez tiene una sostenibilidad tiene rendimientos y resultados auditados y comprobados y por sobre todo tiene transparencia que mañana hablamos de eso chicos todo ha sido por hoy esta capacitación para que ustedes vayan viendo quién estaba detrás y cómo funciona un sistema de economía colaborativa basando en fondos de capital social entonces muchas gracias mañana nos vemos en las capacitaciones vamos a hablar netamente de la parte legal vamos a hablar de todo lo que viene siendo un plan de marketing referencia también y lo vamos a hacer cada día vamos a cambiar de temas para que nosotros vamos aprendiendo no solamente de la parte de desarrollo sino de la parte financiera muchísimas gracias chicos Dios los bendiga los dejo en la sala porque empezamos la maratón de presentaciones hoy a las 11 a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche donde van a tener speaker muy importante y muy muy experimentado dentro de las finanzas y dentro de los proyectos que vienen siendo lanzados por Endotec chicos muchísimas gracias Dios los bendiga me despido y le agradezco muchísimo por su gentil atención y por su participación muchísimas gracias Eli te dejo la sala para que nos despidamos y nos vemos el día de mañana a la misma hora bye bye chicos muchísimas gracias Enrique de verdad una excelente capacitación quedó todo muy claro hasta yo estuve aquí con mi cuaderno también apuntando muy buena información información de lujo sinceramente Enrique como siempre entonces damos por finalizado la presentación la capacitación perdón del día de hoy creo que ahí no hay ni preguntas nada a ver si alguien tiene alguna duda por ahí yo creo que quedó claro todo pueden levantar su manito si es que tienen alguna duda si no ya damos por finalizado la capacitación del día de hoy yo creo que sí Enrique quedamos por terminado la capacitación del día de hoy excelente quedó todo claro Enrique perfecto perfecto entonces vamos a ir haciendo mañana la parte legal voy a poner un video ya para que luego ustedes empiecen con la presentación o con la con la maratón de presentaciones chicos un gusto nos vemos invitar para la presentación de las 11 de la mañana de las 11 de las 11 de las 11 Gracias.